Una historia de amor poco convencional se ha vuelto viral en TikTok, luego de que una mujer argentina compartiera un video en busca de un sobrecargo que capturó su atención durante un vuelo de Cancún a Monterrey. Hugh Juliante, la protagonista de esta historia, decidió utilizar la popular plataforma de videos para solicitar la ayuda de los usuarios y encontrar al enigmático sobrecargo de Viva Aerobús que la había dejado impresionada durante su viaje. Acompañando el video con la canción Bandido de Ana Bárbara, Juliante compartió breves segundos de la presencia del atractivo sobrecargo, vistiendo un chaleco y pantalón azul y una ceñida playera blanca. El videoclip rápidamente se volvió viral, recibiendo miles de comentarios de mujeres que se unieron a la tarea de encontrar al misterioso sobrecargo. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando Juliante reveló en un segundo video que había logrado contactar al sobrecargo mexicano y que, por el momento, solo eran amigos. Agradecida por la ayuda de los usuarios que hicieron viral su publicación, Juliante aclaró que su intención inicial era en tono de broma y que solo buscaba divertirse en la plataforma. He hecho varios videos con la intención de que se vuelvan virales, y este fue uno de ellos. El chico me escribió y, obviamente, ahora somos amigos y nada más hemos intercambiado mensajes, expresó la protagonista de la historia. Por su parte, el sobrecargo llamado César también compartió el video en su cuenta y agradeció a Juliante por compartirlo, calificándolo como súper divertido. Aunque la historia no tuvo un final romántico, demuestra cómo las redes sociales pueden servir como un medio para conectar a las personas y generar interacciones inesperadas. Pese a que la búsqueda de Hugh Juliante no culminó en una historia de amor, su peculiar aventura demuestra el poder de las redes sociales para conectar personas y generar interacciones inesperadas. Sin duda, esta historia ha dejado a los usuarios de TikTok intrigados y pendientes de futuras actualizaciones.